El coro, el cerebro, amarillo, el pantalón, esa verde, el cuadro, el cerebro, el cabón Son cuatro, por aón, son terceros de amor, tiene cierre un compromiso, dice que son los peores, tiene su tacón covado, un patico de marrano, y además, son el charo, jajaja, que yo he, jajaja, que yo he, jajaja, que yo he, jajaja, que yo he A ver, primo Mancio, aviéntate a la pista A ver, ¿qué ha dicho, primo? Corrense en esta hermoda que le gusta no es mentir Corrense en esta hermoda que le gusta no su radio eaanya, que yo he, jajaja, que yo he, jajaja, que yo he, jajaja, que yo he, jaja, que yo he, jajaja, te знает ¡Suscríbete!